Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, acá se presenta Dizekai y hoy vamos a hablar del posible regreso del anime Burn The Witch. Así como oyeron en la presentación, el video de hoy trata del posible regreso del anime Burn The Witch, pues el popular leaker James Hanson informó que la adaptación al anime del manga escrito e ilustrado por Kubo tendrá una secuela que será anunciada después de que finalice la emisión del anime Bleach Sousanger Blood War The Separation a finales del próximo mes de septiembre. La filtración señaló también que se continuará con el formato seguido en 2020, es decir, primero nuevos capítulos del manga y luego la adaptación al anime. Por otra parte, recordemos que Kubo comenzó la publicación del manga en la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha en agosto del 2020, y originalmente había sido anunciado con solo 4 capítulos. No obstante, una segunda temporada de este manga está confirmada, pero no ha revelado una fecha de inicio de publicación hasta el momento. Y la obra inspiró una adaptación al anime en formato de OVA cuyo estreno fue realizado en los cines de Japón en octubre del 2020, y en plataformas de streaming en un formato de 3 episodios, cuya producción cayó a cargo de Estudio Colorido bajo la dirección de Tatsuro Kawano y con sus opciones escritos por Chika Suzumura. Pero quizás nada de esto les interesa a ustedes, si es que ni saben de qué va la historia. Por lo que como es costumbre, ahora les narraré una breve sinopsis. Históricamente, el 72% de las muertes en Londres están relacionadas con dragones, seres fantásticos e invisibles para la mayoría de la gente. Aunque desconocidos para la mayoría, algunas personas se han enfrentado a estos dragones. Solo los habitantes de Londres Reverso que viven en el lado oculto Reverso de Londres pueden ver a los dragones. Incluso entonces, solo unos pocos elegidos llegan a estar lo suficientemente cualificados como brujos o magos para entrar en contacto directo con ellos. Las protagonistas de la historia son el dúo de brujas Noel Nihashi y Nini Spankol. Son agentes de protección de Wing Bind, una organización para la conservación y gestión de dragones. Su misión es proteger y gestionar los dragones de Londres en nombre de la población. Personalmente, no vi la serie aún, aunque sí la tengo pendiente. Pero por lo que recuerdo, los capítulos del anime en los que se dividió la OVA del 2020 fueron muy apoyados en su momento, por lo que esta noticia me agradó bastante, ya que seguramente es una que varios estaban esperando. Pero me gustaría saber cuál es su caso, ¿les gustó esta noticia o les da completamente igual? Déjenme su opinión en los comentarios, ya que yo los estaré leyendo y contestando. Y ya saben lo que también le dicen todos los demás youtubers, si les gustó el video, les agradecería que se suscriban y le den al like. Mientras que siguen a apoyarme aún más, les invito a comentar algo sobre el mismo, ya que de esta forma YouTube nos recomendará más y podremos crear una gran y bonita comunidad rápidamente. Así que ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video.